Buenas a todos. Soy Marcelo Bolche y hoy es una de esas fechas, que marcaron el rumbo de las mayorías explotadas. Un día como hoy pero de 1848, Karl Marx y Friedrich Tengels publicaron el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista cumple 176 años de su publicación. Karl Marx y Friedrich Tengels publicaron el Manifiesto Comunista, en 1848 la cual, es una de las obras políticas más influyentes de la historia. Aquí les va un breve resumen. Karl Marx y Friedrich Tengels publicaron el Manifiesto en 1848 a pedido de la Liga de los Comunistas de la cual formaban parte. Hace 176 años, un 21 de febrero de 1848, Karl Marx y Friedrich Tengels publicaban por primera vez el Manifiesto del Partido Comunista Manifest der Kommunistischen Partei por su título, en alemán uno de los tratados políticos más influyentes de la historia. Siendo una petición de la Liga de los Comunistas, para Marx y Friedrich Tengels, en 1847 el documento, tardaría casi un año en ser publicado en la ciudad de Londres. Reconocido mundialmente como el Manifiesto Comunista entre los aspectos más importantes de este tratado, Marx abarca la existencia de dos clases sociales, la burguesía quienes son los capitalistas modernos dueños del medio de producción social los cuales emplean trabajo asalariado y el proletariado, es decir, aquellos trabajadores asalariados quienes son obligados a vender su fuerza de trabajo, al no disponer de medios de producción propios. Por otra parte esta proclama asegura que la historia política e intelectual de una sociedad, está determinada por el modo de producción, la formación socioeconómica que deriva de él. Asimismo afirma que el proletariado es la única clase social en la actual sociedad moderna cuya emancipación significará la liberación de toda la humanidad, mediante la revolución comunista, la abolición de la propiedad burguesa, las clases sociales y el Estado. Igualmente determina que una vez aparecidas las clases sociales sobre la base de la propiedad privada y la explotación, la historia de las sociedades, pasó a ser simplemente la historia de la lucha de las clases explotadoras y las explotadas. Estos preceptos no sólo fueron revolucionarios para su época sino que sus ideas han tenido un fuerte impacto en el desarrollo de la historia mundial. Numerosos conflictos guerras e intentos revolucionarios fueron realizados tomando como bases las ideas declaradas en el manifiesto, siendo uno de los más destacados la revolución rusa la cual llevó al poder a los bolcheviques, en 1917 y demostró a los revolucionarios del mundo, que existe una alternativa válida a la vía capitalista. Pues bien camaradas a 176 años de la publicación del manifiesto comunista es indispensable para el proletariado su continua lectura. 23 poderosas páginas que dan la herramienta para nuestra clase y da luz a su conciencia. Ilumínate. Salud.